En Grupo Loiga Seguridad, el experto, sabemos que su auto está diseñado y fabricado con el más alto performance. Por eso contamos con la tecnología de punta que su auto necesita. Utilizamos el sistema de información técnica original más avanzado de América Latina, lo que hace que nuestros ajustes y reparaciones estén aprobadas por el fabricante de su auto. Todos nuestros procedimientos respetan las especificaciones de fábrica y le aseguran la máxima confiabilidad en el desempeño del vehículo. Solo utilizamos repuestos de la más alta calidad y de marcas líderes en el mercado. Si usted necesita la mejor atención y la más alta tecnología, venga a Grupo Loiga Seguridad, el experto, y uno de nuestros asesores le orientará para darle el mejor servicio para que su auto esté siempre en el camino. Grupo Loiga Seguridad, el experto.